platicar con otra gran amiga sobre ese fin de esta era y de muchas otras cosas. Déjeme saludar con muchísimo gusto a la doctora Leticia Calderón Chelius, quien bueno, pues se sume, se suma a esta transmisión especial de Sin Censura ante el fin del sexenio del presidente López Obrador y el comienzo del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. Doctora, bienvenida a Sin Censura, qué gusto saludarla, verla, le mando un abrazo. ¿Cómo estás, querido Toño? Y más bien yo te diría que es como que el el principio del resto de nuestras vidas. Y yo creo que por eso es que yo lejos de, ¿no? El aire que hay como de que se va López Obrador, bueno, obviamente lo siento como muy fuerte en el sentido así del ritual, del seguimiento, del cariño que se le tiene, pero yo a veces lo veo como un aire así medio de como una despedida medio fatal y a mí eso no me gusta. Porque al contrario, fíjate que yo creo que estamos cumpliendo con el rito democrático de una manera perfecta. O sea, realmente esto es ya la transición democrática mexicana en el sentido de que se está cumpliendo como se han cumplido otros años, pero esta vez con una, digamos, la legitimidad como un elemento que no tiene vuelta de hoja como ocurrió en el dos mil dieciocho, que no les quedó de otra que reconocer el triunfo después de tres intentos y de fraudes que se dieron y que eso está probadísimo y que López Obrador llega al poder. Bueno, ahí hay un momento muy importante donde se reconoce y la clase política en su conjunto reconoce al ganador, olas al ganador y bueno, la oposición a su papel. Y ya, bueno, ya ahorita hablamos de eso. Y ese es un momento muy importante, Toño, porque sí empieza a cambiar también el ambiente de que no se puede y de que no puede haber transición en digamos que responda al ánimo popular, al ánimo de lo que la gente quiere en este país. Esta transición ahora, esta que será la entrega de la de la estafeta de mando, de todo lo que el rito democrático, es muy importante, Toño, porque es como que maduramos, ¿no? Crecemos como como ciudadanos en el sentido de que pacíficamente y de una manera legítima, tanto los los ganadores como los que los que pierden reconocen que hubo un triunfo y esa es la clave del del triunfo, Toño. Si no hubiera sido con esta paliza de treinta de treinta por ciento de distancia en el triunfo, la oposición estaría cuestionando hasta el color del del moño del del cabello de la doctora Sheinbaum. Entonces, de verdad que la lección que hemos aprendido los mexicanos es que hay que ganar, pero ganar como contundente. Es cuando uno dice, voy a hablar, pero voy a hablar de manera directa, no con ya sabes, el rol podría ser un poco ese llamado que hubo unos días antes a a la elección de bueno, no es para tanto eso del del plan C como que ya se me está haciendo medio pesado mejor. ¿Por qué no un voto diferenciado y voten así para unos y las otros para que siga habiendo armonía? Y quienes no me están viendo, Toño, lo estoy poniendo entrecomillado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que vimos es una obstaculización del intento de modificar cuestiones estructurales que ciertamente pues afectan a unos, ¿no? Si tú me dices, es que la reforma eléctrica afectaba a los grandes intereses que tienen la sartén por el mango en términos de esa industria, bueno, sí, sí les afectaba, pero la verdad es que se necesita un cambio estructural, se les convocaba a a a discutirlo, a debatirlo, y generaron su moratoria parlamentaria, Toño, y decidieron no discutir nada. Ahora sí que y tres doritos después va su plan C, porque esa es la respuesta y por eso digo, es muy bonito el momento, es es espectacular, Toño, es un momento allá de las lecturas nefastas que hay, que también, esa es otra otra lección, perdieron su capacidad, no solamente de credibilidad, de generar confianza, de atraer electorado, de atraer, digamos, opiniones. Lo que provoca hoy un tipo de prensa y un tipo de columnistas es verlos y leerlos, bueno, yo no, muchos no los veo, pero bueno, por segundas voces los oye uno, porque te permiten contrastar, y lo que han generado es este contraste permanente, Toño, que nos reafirma mucho más, y que al final no tuvieron ninguna incidencia, no tuvieron capacidad de presión, no tuvieron capacidad de jalar la narrativa construida a partir de, digamos, otros elementos que no fueran los que al final de cuentas, pues los dejaban en la lona, porque, insisto, no había contraste, no había capacidad de discusión. Fíjate otro tema, nada más para decirte, o sea, es que no quieren que se revisen las concesiones, tipo las del agua. Ese es un tema para, o sea, de la humanidad, Toño, vamos, de sobrevivencia de la humanidad, ya ni siquiera lo pongan en códigos nacionales. Entonces, este es un día espectacular por eso, Toño, porque cierra un momento que nos muestra que este país puede transitar y dar la estafeta democrática a un siguiente gobierno de manera democrática, sin aspavientos, habrá gritos, sombrerazos, no faltará la botarga que haga el ridículo, porque, bueno, es parte del rito mexicano, porque eso no se ve en otras partes. Y bueno, también voy a desdecirme en eso, porque acuérdate lo que hizo Donald Trump, que no fue a la primera vez en la historia de Estados Unidos, que no se presentó un presidente a dar el poder. Obama lo hizo con Trump. Entonces, bueno, ya los estadounidenses creo que es también algo que ocurrió en este sexenio, que pudimos ver que esa gran nación que siempre se presentaba como el ejemplo a seguir, híjole, pues dejó mucho que desear y vamos a ver cómo les va en noviembre, pero no, me desvío y regreso a nuestro país. Es un gran día, Toño, te digo, el ritual democrático se cumple, el proceso legítimo de una elección a prueba de muchas cosas, está ahí palpable, la oposición reconoce, bueno, me rinchea, bueno, pero tendrán también su tiempo para reinventarse, para sentarse a ver qué han hecho mal. No lo han hecho, Toño, deberían, pero en este día, pues es el día de, ahora sí que hoy es el día de López Obrador, y te digo, a mí no me gusta el ánimo así, el ambiente como, digo, me da mucha tristeza y me da por lo que significa, pero no quiero ponerle esa carga, sino la carga de lo que nos está heredando, Toño, lo que nos está dejando como gran regalo de cultura política. Y me quedo con eso también, doctora, no tiene que ser fatal que se vaya el presidente López Obrador, porque como usted bien dice, se cumple con eso el rito democrático, le cierra la boca a muchos de sus enemigos, yo nunca he pensado que son adversarios, como él mismo dice, sino verdaderos enemigos que aseguraron una y otra vez que iba a ser un dictador y que México pronto estaría comiendo arepas venezolanas y no sé qué, y no, pues nada de eso se cumplió, lo que se está cumpliendo es el rito democrático, como usted bien dice, y se tienen que reconocer los logros.